La organización de la Copa Argentina se comunicó con nosotros inmediatamente el día miércoles en horas de la mañana con el objeto de decir y evaluar la posibilidad de fijar fecha para el domingo con River Play. Automáticamente lo que hicimos nosotros fue hacer una consulta con Raúl Valdés, que es nuestro director técnico y con todo su cuerpo técnico. Nos manifestaron, era perfectamente la posibilidad bajo dos condiciones. La primera condición era la reformulación del calendario que teníamos nosotros en el Torneo Federal Argentino A. Lo que nosotros planteamos era la posibilidad de que eso se modifique, también tener una logística acorde al desplazamiento que teníamos que tener ante este escenario, es decir, desplazamiento en Borocharter desde el Aeropuerto Internacional de Resistencia hasta Plumerillo en Mendoza. Perfectamente la organización accedió, lo mismo que el tema de hotel de primer nivel y todas las atenciones habidas y por haber. Entonces, definido el cronograma por parte de la reformulación del calendario por parte del Consejo Federal y definido la organización respecto a que podía cumplir a satisfacción del Club Atlético Sarmiento, nosotros creíamos que era perfectamente posible jugar.